Hace tan solo unos meses Sofía Aragón nos estaba platicando que su boda con Francisco Bernot se iba a posponer un tiempo después de que ellos se comprometieran el año pasado en Nueva York y aunque ella en su momento justificó esta decisión, hoy tristemente la presentadora aseguró que pese a los grandes esfuerzos que hicieron para continuar con su relación, ellos terminaron. De un momento a otro Sofía Aragón borró todo rastro de su prometido en redes sociales sin dar ninguna explicación, pero en cambio a la prensa le aseguró que su boda planeada para el 13 de noviembre de 2021 se había pospuesto debido a que ella tenía otros planes de trabajo en puerta, mismos que su novio estaba apoyando. Ahora a través de una entrevista Aragón confesó con el corazón completamente abierto que en realidad desde que ellos anunciaron que su boda se iba a posponer, ellos estaban 100% conscientes de que en realidad la habían cancelado. Ellos decidieron decirle al público otra versión, simplemente porque necesitaban un tiempo para asimilar la situación. Tristemente la distancia hizo que ellos decidieran que no debían de permanecer más tiempo juntos. En esta entrevista con sus propias palabras Sofía Aragón mencionó Los dos sabíamos desde el 9 de junio que la boda se cancelaba definitivamente, pero acordamos darnos un tiempo para vivir el duro de manera privada. Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza. La segunda finalista del Miss Universo 2019 no dio explicaciones de por qué ella borró las fotos de su prometido, pero lo que sí dejó muy en claro es que para ella lo que pasaba en las redes sociales no tenía nada de importancia. A pesar de que algunas personas tenían las especulaciones de saber perfectamente qué pasaba en su relación, en esta entrevista Sofía no dejó de mandarle muchísimos halagos a quien ahora es su ex novio y ex prometido. En una entrevista pasada para Venga la Alegría, Sofía mencionó Realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe. Entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante, creo que eso habla más que mil palabras. Sofía Aragón y Francisco Bernot se conocieron por allá del año 2019, poco antes de que la presentadora participara en el Miss Universo. A su regreso de la coronación de ese año, Aragón retomó su vida y comenzó un noviazgo con Bernot, oficialmente ellos iniciaron el mayo del 2020. Su relación fue bastante estable y a través de redes sociales en una que otra ocasión Sofía nos demostraba y nos compartía los momentos tan bonitos que tenían en pareja. Bernot siempre la estuvo acompañando en cada paso que Sofía daba. El 30 de diciembre de 2020, para cerrar el año con broche de oro, la joven pareja tomó la decisión de dar el siguiente paso. Tras poco más de medio año de noviazgo, ellos decidieron comprometerse. Tristemente para el 22 de junio la también modelo. Destapó que tenía un nuevo proyecto en pie. Este proyecto ponía un obstáculo muy grande en su camino a la boda, posponiendo indefinidamente su boda. Ahora, después de que ella misma nos lo mencionó, desde ese día, ambos no solamente habían decidido cancelar su boda, sino también terminar su relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.